En Zapopan se discute una iniciativa interesante para convertir la Sierra de Tezistán en un área natural protegida. La presentación en un foro de consulta pública del proyecto para convertir la Sierra de Tezistán y el cerro El Col en Zapopan en un área natural protegida no fue precisamente un día de campo. Y es que durante la presentación del foro realizado en los portales de la Plaza Pública de Tezistán hubo diferentes puntos de vista. Primero, escuchamos de voz de Miguel Vázquez, director de Medio Ambiente de Zapopan, la intención de este foro. Lo que hacemos ahorita es presentarle a la ciudadanía la propuesta del estudio técnico justificativo con el polígono definido, con la propuesta del programa de manejo y recabar sus opiniones y sus propuestas para que éstas sean incorporadas o no al programa y continuar con el proceso para obtener este decreto de área natural protegida. 20.000 son las hectáreas que Zapopan busca proteger bajo la categoría de área de protección hidrológica con la que se pretende complementar el anillo verde del corredor biológico metropolitano. La postura de los ejidos que se verían implicados en el polígono de protección de este decreto también fue escuchada. Que no son propiedad municipal, que son propiedad de los ejidos y que nunca le informaron a los ejidos de este proyecto. Y por otro lado, a los ejidos nos vale que los regidores hayan aprobado por unanimidad el querer hacer un proyecto de reserva cuando a los propietarios no nos consultan. El delegado de Tesistán, José Cruz Torres, también manifestó su opinión al calificar la consulta pública como una simulación. En la delegación nunca se notificó ni nunca se presentó un plan. Es más, ni siquiera se nos dijo difunda que va a haber una reunión. Nosotros nos dimos cuenta por el letreo que pegaron atrás, hacia afuera de las puertas. Y se me hizo muy raro que se haya pegado el miércoles. Digo, ya perdimos un mes. La Sierra de Tesistán es un área natural que tiene una función de conectividad y cumple un importante eslabón como corredor biológico entre dos áreas naturales protegidas. La barranca del río Santiago y el bosque de la primavera.